Y eso significa que deben prestar atención. ¡Miren, junto a los ciruelos! ¡Está en el mercado! ¡Atrápalo, Sofía! Pongan todos mucha atención. Así podrán cumplir la gran misión. Pues son la fuerza a vencer. Aquel que robe va a caer. Al poner atención, presten atención. ¡Pongamos atención! ¡Pon atención! ¡Atención! ¡Alto!